Estaba a punto de escuchar los mejores éxitos de ayer ¡Vejanos a mí, sí! ¡Vejanos a mí, sí! Traigo el corazón quebrado Mucho y muy, muy lastimado Por culpa de una morena Que me traje apasionado Traigo el corazón quebrado Mucho y muy, muy lastimado Por culpa de una morena Que me negó su querer Yo sé que ella no me quiere Me lo dijo en su mirada Con su voz tan dulce y clara Que me quiero de pasión Y en mi mujer te pido Y no me pies al olvido Mi mundo sin ti no es nada Nada quiero sin tu amor Yo sé que ella no me quiere Me lo dijo en su mirada Con su voz tan dulce y clara Que me quiero de pasión Que me quiero de pasión Que me mujer te pido Y no me pies al olvido Mi mundo sin ti no es nada Nada quiero sin tu amor ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.